¡Cuánta va mi maricale! ¡Aquí te los tiras llores! ¡Pasar a la vida contando! ¡Tení que sonía cruz! ¡Cuál es el fin de la dos panas! ¡Oh, Chaco! ¡Oh, Chaco, Lería! ¡Oh, Chaco, Lería! ¡Oh, Chaco, Lería! Por mi primera, por tu ser, por verdadera El amor de una mujer, por eso linda no llueve Mi recuerdo más sincero, de a los que estás atentiendo Hasta que te levare Mi recuerdo más sincero, de a los que estás atentiendo Hasta que te levante las manos todos y chas de boca Levanten las manos todos y chas de nube Levanten las manos todos y chas de nube ¡Aquí que te dice que te hace! ¡Otaco de Navarra! ¡Rosca de la Vigilabria! ¡Aquí que te dice que te hace! ¡Aquí que te dice que te lo espero! ¡Aquí que te dice que me ama! ¡Aquí que te dice que teRemarse y que sea privado! ¡Otaco de Navarra! ¡Aquí que te dice que te Mateo! ¡Aquí que te dice que te dice que te AMhan! ¡Zalud! ¡Zalud! ¡Oh, chico! Te río mi triste canto que solo vio Para contar que mi marido es mi penal Me llaman los solos y de líneas de ti llamando Esos pasajos que refugio mi soledad La silla en este mundo para quererte Para quererte la estradicia y ser feliz Pero el capricho de tu santojo que te desearon Para llevarte permanente en conexión Por detrás de mi marido es mi pez y amando Mis sueños santos que refugio mi soledad Pero te encuentro con otros sueños Prenda mi alma Hoy te olvidaste, ayer te amaba con la tierra Me encuentro en los ojos, los tiempos que ya olvidaste Pero te imagino que no salas de un otro Pero te pido, no me permiso y conté los besos Si yo no te encuentro en los unos Si yo canto en los ojos, los tiempos que no temer Los tiempos que me encuentro en los ojos, los tiempos que no te hicieron Para que me conspiracy,發ena por varias condiciones ¡Felicidades! 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 Salud Pueblo Macha Gaby 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 Desde que a Chalá les hable a todo yo nunca Y así volver a mi pueblo, contento y rodeado He feliz y lo cantando, saldú para los Chalá Me lo olvide con la guisa para que no te vayas Me lo olvide con la tabla de Pajajajare Al pasar por tres palmas La voz se consombrinará Los niños repitieron ¡Salud! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!